que tenemos una serie de fotografías, bastantes fotografías de gente que es ajena al movimiento y eso sucede, cada que hay este tipo de movilizaciones, pero si les quiero pedir a todos compañeras y compañeros, nosotros hemos dado la instrucción para que hoy por la tarde las marchas que estábamos haciendo por la tarde en el Zócalo las suspendamos hasta que no discutamos el lunes con los representantes y nos organicemos muy bien para evitar que se nos infiltre gente ajena al movimiento y nosotros nos deslindamos categóricamente de gente que esté haciendo daño a los vehículos y demás sobre todo que la movilización nuestra es pacífica y el problema no lo generamos nosotros lo generó el gobierno federal y vamos a continuar lo que existe, ese compromiso con el gobierno del Distrito Federal, el lunes lo discutimos, pero si observamos que esta mesa no avanza y no hay respuesta porque hemos emplazado algún documento dadas las condiciones que están en el país el 28 de marzo dejamos una propuesta que fue aprobada por la Asamblea a Gobernación al licenciado Fernando Gómez Món, pero bueno ya, cuando se ha enfriado igual que nosotros el que acaba de llegar, el que acaba de llegar, pues tiene que llegar a ver como están los problemas del país y eso es tardarse mucho tiempo y las mismas declaraciones que hizo el secretario del Trabajo que él va a hacer lo que le pida el presidente entonces hoy hoy entregamos como parte de un planteamiento que nos hizo el compañero Cayetano y lo valoramos hoy entregamos un documento en donde estamos emplazando al presidente a Felipe Calderón porque es el que tiene que resolver este conflicto y la disposición del compañero Cayetano dice hasta que no nos resuelva el ejecutivo este conflicto que ellos generaron entonces el documento está entregado solicitándole una audiencia directamente con él para resolver el conflicto porque prácticamente los que tienen las instituciones públicas pues van a hacer lo que él diga bueno, es la última instancia que tenemos para resolver a través de la vía legal y pacífica y una vía política este conflicto que no generamos si no hay respuesta pues tendremos que discutirlo por parte de la asamblea y tomar las medidas correspondientes y a eso también hacemos el llamado a las organizaciones para que podamos construir el movimiento social que permita dar una respuesta a este gobierno porque no puede ser que hoy hasta la corte le dé facultades que no tiene y poner en riesgo el patrimonio que queda de la nación y sobre todo las garantías garantías individuales y colectivas de los que hoy estamos en esta lucha pacífica pero también pone en riesgo pues el futuro de miles de miles de mexicanos que no queremos que sean pisoteados ni sus derechos y tengan un patrimonio también del que vivir al igual que los electricistas de nuestro país camaradas esa es la información que quiero darles a ustedes no sin antes decirles que el domingo hay un planteamiento de organizaciones sociales solidarias al movimiento del ESMED un ayuno a partir de las 7 de la mañana aquí en Río Tiber en el Ángel es un ayuno de 12 horas de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde que permita 9 a 9 de 9 de las 9 de la mañana a las 9 de la noche el próximo domingo es una convocatoria de las organizaciones solidarias al movimiento para que los que estén en condiciones de que podamos aguantar ahí las 12 horas pues lo podamos hacer y decir la respuesta al Distrito Federal y al país de que es pacífico nuestro movimiento pero sobre todo en el marco de la legalidad y exigimos el respeto a nuestros derechos eso es lo que tenemos para estos días el domingo y el lunes la comisión de trabajo a las 9 de la mañana para organizarnos perfectamente y cuidar nuestro movimiento que creemos que vamos en el rumbo correcto para que nadie se vaya a liquidar compañeras y compañeros no queremos vigajas queremos nuestro empleo nuestro contrato colectivo con el Sindicato Mexicano de la Instituto muchas gracias compañeras y en la materia muchas gracias